Nunca nos cansaremos de decir a la hora de presentar un producto de la marca OZON que la compañía suele ser símbolo de calidad-precio, ofreciéndonos a los usuarios una gran variedad de periféricos que nos ofrecen la oportunidad de disfrutar de ello sin la necesidad de hacer una gran inversión. Hoy volvemos a la carga con otro buen ejemplo, y es que vamos a analizar el OZON Tactical, un teclado totalmente portátil en formato 65% y que nos trae la posibilidad de utilizarlo tanto en formato cableado como wireless gracias a su conexión Bluetooth de hasta 5 dispositivos. Como es costumbre, vamos a mostraros el unboxing mientras os hablamos de las principales características técnicas del OZON Tactical, un teclado inalámbrico que nos llega bajo el formato compacto de 65% o lo que es lo mismo, más pequeños que los TKL ya que, como estos, no contienen el bloque numérico y además todas las teclas están puestas en el más mínimo espacio entre ellas. Tenemos a nuestra disposición 69 teclas dando uso al Switch Outemu que en esta ocasión nos ofrece la versión más gaming con el color rojo y a esto le añadimos un conector USB para su cargo o uso en modo cableado, tecnología Bluetooth 5.0 con hasta 5 dispositivos en memoria, iluminación RGB personalizable y un software de gestión así como compatibilidad como con Windows, Android, Linux e iOS. Todo ello con unas dimensiones muy reducidas y un peso de 600 gramos. Como podemos ver, su diseño es bastante sencillo, hasta el punto de que nos va a contar con la posibilidad de acentuar su efecto grada, ya que esta clase de teclados no suelen traer patillas para subirlos. Con su conexión USB tipo C en la parte trasera y su botón de encendido y apagada en la de abajo vamos a tener todas las conexiones necesarias para comenzar a dar uso al Ouzon Tactical. Y hablando de ello, así suenan sus teclas. Como decíamos, el Ouzon Tactical da uso a los Switch Outemu Red, los cuales nos ofrecen una garantía de hasta 50 millones de pulsaciones, lo cual no está nada mal, y más teniendo en cuenta el precio al que tenemos. Mediante atajos, estando disponibles en las teclas Q-Wert, vamos a poder cambiar entre los 5 dispositivos Bluetooth que puede memorizar, haciendo que el cambio sea sumamente sencillo al usar dos teclas y que tan solo unos segundos pasemos de uno a otro. Esto lo vuelve especialmente útil si tenemos varios portátiles o dispositivos con capacidad Bluetooth, ya que podremos utilizarlos con tan solo un teclado. Si bien las teclas tienen un ligero efecto cóncavo, su superficie es algo resbaladiza, contrarrestándose el uno al otro los posibles misclicks que pueda ocasionarnos problemas al utilizarlo, haciendo que la experiencia sea bastante satisfactoria desde el minuto uno. Si a eso le añadimos el uso silencioso de los Switch Red, tenemos un teclado cómodo de usar, aunque sí es cierto que para los más puristas puede que la tecla espaciadora haga un sonido metálico un poco fuerte al presionarse. Eso sí, en la autonomía no hay queja, ya que con iluminación y un uso intensivo de escritura, le hemos sacado hasta 14 horas de uso inalámbrico mediante Bluetooth 5.0, lo cual no está nada mal. El pack de Lotion Tactical lo acompaña un software de gestión, donde vamos a poder configurar la inmensa mayoría de las funciones del teclado, desde los distintos modos de iluminación RGB, los cuales os mostramos al completo al final de este vídeo, hasta las posibilidades de cambiar las funciones de las teclas o crear vuestros propios macros, permitiéndonos grabar hasta 6. Es un programa bastante sencillo de utilizar, aunque la configuración es tan escasa que ni siquiera nos va a dejar escoger idioma, llegándonos solamente en inglés. Esto es algo que no debería ser un problema debido a su sencillez de uso, pero que sí que nos ha sorprendido un poco. Desde aquí también podremos gestionar su modo de juego, pudiendo desactivar teclas como la de Windows o Alt más F4 para no tener pulsaciones que puedan arruinar nuestra partida. Eso sí, como es marca de la casa, vamos a tener que descargarnos su propio software de gestión, por lo que si tenemos más periféricos de la compañía, vamos a ver como nuestro escritorio se va a ir llenando de accesos directos, ya que la marca todavía no ha creado un software que aúne todo el ecosistema a un solo programa, algo que esperamos que hagan en el futuro. Por último, destacar que no solamente vamos a poder utilizar el teclado en modo wireless o sin cable, sino que gracias a su cable USB tipo C vamos a poder sacarle el mayor partido posible en nuestros juegos favoritos. La latencia puede no notarse demasiado escribiendo, y de hecho nosotros no nos hemos encontrado la más mínima desconexión o problema durante todas las horas que lo hemos utilizado. Pero es cierto que jugando puede ser otro contar y que se pueden dar situaciones de pequeños retardos que pueden significar la vida o la muerte en una partida online. Esto se solventa conectándolo mediante el cable y permitiéndonos disfrutar de un teclado mecánico cómodo de llevar de viaje y perfectamente funcional con una respuesta casi inmediata de las teclas. Llega el momento de nuestras conclusiones y la experiencia de uso que hemos tenido durante semanas de uso intensivo. Ozon sigue cumpliendo con una de las máximas de la marca que es traernos la mayor variedad posible de dispositivos a un precio competitivo sin perder de vista un mínimo de calidad. Si bien es cierto que ya se puede ver a simple vista que los materiales de construcción no son los mejores, predominando el plástico, esto no quiere decir que vayamos a tener un teclado frágil que se vaya a romper a la primera. Se ha optado por los Switch Outemu Red que nos ofrecen hasta 50 millones de pulsaciones y una sensación bastante parecida a los Cherry MX, con pulsaciones sumamente silenciosas y una respuesta tanto de pulsación como de reutilización realmente rápidas, por lo que se vuelve una herramienta muy buena tanto a nivel ofimático como gaming. Además, a pesar de ser un 65%, tenemos bastante separación entre las teclas, por lo que no necesitaremos adecuarnos a su tamaño, lo cual siempre es de agradecer. Para los amantes del RGB, la iluminación es bastante correcta, ofreciéndonos bastantes modos e incluso uno personalizado donde podremos escoger qué teclas se iluminan y de qué color, algo que puede resultarnos de lo más interesante. Su autonomía, incluso con la iluminación puesta, es bastante extensa, ya que con 14 horas de uso intensivo hemos conseguido vaciarlo, dejando claro que ha sido con una conexión Bluetooth 5.0, lo cual siempre es más eficiente. Su software de gestión es bastante sencillo de utilizar y nos ofrece muchas posibilidades, incluyendo la creación de hasta 6 macros para el teclado, aunque no deja de resultar muy genérico hasta el punto de que ni siquiera ha sido traducido al castellano. Por todo esto y lo anteriormente mencionado, le otorgamos los galardones de producto recomendado y calidad-precio. Podéis encontrar el Louson Tactical en Amazon.es a un precio recomendado de 59,90€. Y hasta aquí nuestro análisis. Os dejamos a continuación con los modos de iluminación que tiene el teclado. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.